De la víspera capturó a todos de los más buscados mandos terroristas en un operativo realizado en la zona de Putis, provincia de Huanta, en la región de Ayacucho. Se trata del terrorista Carlos Solier Zúñiga, denominado Camarada Carlos, quien sería familiar de Víctor Quispe Palomino, líder de la organización terrorista Sendero Luminoso, que opera en el Brahe, así como del camarada, denominado Camarada Joel Odilán, perteneciente a la organización comandada por Carlos. Entre las acciones más repudiables cometidas por estos delincuentes terroristas, figuran la matanza de 16 cobradores, entre varones, mujeres y niños, en San Miguel del N, saquí por la región de Jumín. La emboscada en Pichari, la convención Cusco, que dejó como salvo de siete policías fallecidos y un herido de gravedad. Estas capturas constituyen un duro golpe contra el terrorismo y una muestra de que el trabajo de nuestras fuerzas del orden da resultados. Seguiremos trabajando más unidos que nunca para acabar con los remanentes del terror y alcanzar la pacificación, la seguridad y el desarrollo en beneficio de todas las peruanas y todos los peruanos. El Perú ha vivido tiempos de oscuridad, de terror, de dolor y de sangre, y el Perú no quiere volver a ese pasado oscuro de los ochentas y de los noventas. El Perú quiere una patria unida, pero una patria también consolidada con el diálogo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias!